Pastora, ahora si estamos que ni con la cama damos que me diría Tadarita Y lo más peor del caso es que no se avizora a un cliente a la vista ¡Rrr! ¡Estamos en la olla! No, claro no, pero usted tranquila porque como su persona Si tienes el diario condumio asegurado Entre otras vainas a costillas de este servidor Pero en cambio uno se tiene que levantar todos los días a buscar el capote para torear ofidios ¡Pucha! Y ni siquiera parece un cliente ¡Buenas! ¿En qué se le podría servir al caballero? ¡Síguese! ¿Es usted el propietario de este negocio, caballerísimo? Bueno pues, más o menos se podría decir eso Soy el presidente del grupo El otro es mi socio, pero claro es socio minorista Le tupimos a todo lo de ingeniería, digamos, el ramo de la construcción y mecánica, automotriz y afineses ¿Y aquí de casualidad arreglan bicicleticas de caballerísimo? ¿Cómo le parece que esa es nuestra especialidad? ¿Qué le pasa al belípedo? ¿A quién? A la cicla No, 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 a esta nada, estimado maestro Simplemente que cuando esté dañadita la bicicleta Entonces con mucho gusto vengo a traérsela Ya sé dónde queda su negocio Muchas gracias ¿Y entonces en qué se le podría servir? No, tranquilo, simplemente maestro que venía a traerle este recibito Muchas gracias, ¿para qué se molestaste? No, 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 pero si no es molestia, tranquilo, para servirle con muchísimo gusto Hasta luego, caballerísimo, que esté muy bien Sígase y... Gracias Gracias Lo que faltaba, juepucha ¿Qué? Pero ni que la pastora fuera eléctrica Tres bombillos y la infeliz estufa ¡No, pero esta es una estafa! ¡Ah! Qué gentileza la doña Bertica No me dejó ir sin el tintico matutino ¿Problema no es eso? No, no, no Los mismos de siempre La abundancia de escasez Ah, caray, el recibo de la luz Claro, con reajuste, pero los apagones si no los descuentan Y encima yo poniéndole lata, maestro Ay, yo me muero la pena Pero le prometo que tan pronto me llegue la quincena Busco para dónde irme y dejo de ponerle pereques No, 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 doctor Disculpe, pero... ¿Cuál pereques? Si así fueran todos los pereques, mi doctor Con el solo placer de tenerlo aquí tengo suficiente No, maestro, pero es que a mí siempre me gustaría contribuir con algo No, 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 doctor Con el solo placer de tenerlo, le digo a su persona Puedes disponer de esta humilde morada Ya vendrán tiempos mejores Ojalá, maestro Ojalá Yo convencido que este negocio es para ganarse la vida Y resulta que es para mantener a todo el barrio Y si no, se les da vale, ¿quién los aguanta? Ay, eso, cómo me da gusto ¿Sí? Qué dicha, ¿no? ¿Esto qué le pasa ahora, mijito? Pues nada, mija Que si en la plaza me recibieran todos estos vales para pagar los víveres Me podía comprar un supermercado ¿Y ahora qué fue? ¿Qué, mijito? Pasando a Olaga Si yo sin poderle ayudar en nada Y más encima dándole carga Mija, con lo único que me puede ayudar es que deje de berrear algún día ¿Qué le pasó a mi amita, papá, Mantilla? Nada, mijo Usted sabe cómo es Se pone a berrear por nada Sí, pero es que algo tuvo que haberle pasado Al único que le pasa quizá es a este monigote Monigote, ¿y eso qué fue? Que nadie quiere pagar Y estoy envainado para comprar los artículos de la tienda Sí, impresionante de ti, padrecito Mantilla Yo le quería dar unos centavos Gracias, mijo Yo sé que yo le debo a su merced No, no, no se preocupe por eso, mijo Ay, yo creí que se me había perdido El recibo del agua del taller que yo tengo que dársela al socio, ¿no? ¿Y qué íbamos? Ah, sí, padrecito, pues Usted recuerda que usted me prestó una plata Pero que yo le devolví Y usted me lo devolvió a mí Porque yo tenía que mandarle la plástica O sea, le vista que ya Estaba debiendo por la ayuda de los Estados Unidos Sí, mi hijo, sí Bueno, está tranquilo, padrecito Que cuando yo tenga Pues vuelvo a devolvérsela, ¿oyó? Bueno, me voy a entregarle el recibo al socio Y muchas gracias, padrecito Bueno Bueno Pues la esperanza es que me salga El tris de cheque de pensión, mija Porque ya va siendo tiempo De manera que voy hasta el taller Y vuelvo, ¿oye? Señoresita, me da una pena Todos ustedes ahí recogiendo plata Para que yo pudiera pagarle a mi padrino Y poder venirme de Miami Ay, pero ni más faltaba, mamita ¿Y esto qué quiere decir? ¿Acaso la iba a dejar yo tirada por allá, caray? Mire, hagamos una cosa Usted me termina de organizar el ranchito Mientras voy y vuelvo, ¿sí? Sí, señoriceta Ay, pero no se me ponga así, mamita ¿Sí? Ay, su merced va a conseguir un puesto rápido Y ya va a ver que todo se soluciona, mamita Ya, ya vengo Sí, doña Breseta ¿Por qué tan triste? Problemas de la vida de un santiaguito ¿Por qué no se casa? Si hubiera con quién Podríamos hablar del asunto Eh, pero es que ahora Mejor dicho, tengo que hacer muchas cosas Con permiso, don santiaguito A todas les da miedo ¡Ay! Algo me decía que te iba a encontrar, Doris Ay, lo que son las corazonadas, caray Yo estaba en las mismas Y fue que no quise que el carro de la oficina Veniera a buscarme Porque es que siempre me da pena abusar Ay, no, pero se me hace el colmo Que todo un doctor como tú Y andas a pie No, yo voy a coger buceta Aquí en la avenida ¿Y tú para dónde vas? Pues, a lo de siempre A ver si me salió el chequecito Ah, caray El eterno problema de la plata Allí en el taller también hay crisis Y yo estoy sumamente incómodo Porque la quincena todavía está en veremos Y yo me siento en la obligación De colaborar con algo Ay, pero es que la plata, mira No alcanza absolutamente para nada No es el problema de la gente Que está sola No tiene así un hogar Los gastos aumentan Yo siempre he dicho lo mismo Y me encanta que estemos de acuerdo Ah, sí, sí Bueno, entonces se te está haciendo tarde, Andrés Patricio También en eso estamos de acuerdo Eh, hasta luego Hasta luego Hasta luego Con delantal y todo ¿Y ahora ¿Cómo vamos a ser socio? Pues a él nos tocará Aguantarnos sin agua y sin luz mientras tanto ¿Cómo así mientras tanto, socio? No, mientras nos cortan el teléfono también ¿De veras, no? Ay, Dios mío Si no le hubiéramos mandado esa plata a Rosalbita Tendríamos esa platica No, tranquilo, socio De todas maneras Antes de que le diera el patatuz a doña Boricita Tocaba hacerse ver Pero tranquilo, socio Que trabajo no nos ha de faltar Así sea por su buen deseo, socio Porque por ahora Lo único que nos falta son problemas Tranquilo, socio Que en cualquier momento Le llega su dicha Sí, pero cuando no se necesita No, no No me lo diga, socio Se me sacó de una duda, socio Tan bueno que brincó el maestro ¿Cierto? Yo creo que ya debía estar curado de espantos Mira que yo ya he hecho todo el oficio Para allá en el apartamento Y me vine para agarrar combustión ratito Bueno, pues antes yo me voy Porque es que yo también tengo que hacer una visita, ¿no? Y además yo no tengo nada que hacer aquí No, no, no Tranquilo, socio Si quieres quedarse Tranquilo, yo puedo ¿Ahora? Pero si el maestro quiere irse ¿Entonces usted por qué lo tiene que haber detener? No, señor Ni más faltaba Bueno Entonces les deseo que pasen un feliz rato ¿Y qué más, maestro? ¿Qué cuenta? ¿Qué cuenta? Señorita Elvia ¿Qué cuentas? ¿Cómo así, maestro? ¿Qué cuenta hasta ni fue, mis chicas? Vea Agua y luz ¿Y no tiene con qué pagar? No, sí Claro que sí Lo que pasa es que el mensajero se tuvo que ir a los bancos A una vaina y unas continuaciones Que no me gusta tener tanto efectivo ¡Uy! ¿Y por qué se pone así con una? Mira, maestro Si yo no hubiera tenido que mandar la platica para la casa Entonces, pues Señorita Elvia Pero tampoco es para que se molestes No, si no es que yo quiera molestarme Lo que pasa es que ahora me quedé en la mesmoilleta Entonces, ¿pa' qué ilusiona? Ay, gracias ¿La escribieron? No, es un giro La felicito Ay, gracias Permiso Sí, sí, señorita Doris Cadena Viuda de Rico Ay, ve a ver, señorita Así que ya es tiempo de que haya salido ese chequecito Bueno Entonces, ¿qué ha pensado, maestro? ¿Quiere dejar que me corten los servicios? Ay, no De lo de nosotros ¡Por eso! No, no Mejor dicho que Su persona comprenderás Que en esta sitio Ese tema no es el más propicio ¿La otra semana? Caray, pero ¿Pero qué? ¿Usted cree que yo no necesito esa plata? ¿Usted cree que yo vivo del aire? Caray Mira, me muero de la pena Pero la próxima semana Le mando a mi abogado a cobrar Y ve a ver Ve a... ¿Aló? ¿Aló? Colgó la mugrosa, caray Mire, maestro Usted se va a acordar de mis palabras, ¿oyó? Que cuando lo tenga aquí posteo, rogándome Yo ni siquiera la voy a voltear a ver, ¿oyó? ¡Lo voy a ver! ¡Lo voy! Ay, Dios mío, caray Mijita Pero esto que contiene Que son esos modales, hola Pero si es lo mismo que le estoy diciendo yo, doña Orisita Pero ahí la ve Ahí la ve ¿Qué te echó en chete? Pero es que en la vida hay cosas más importantes, caray Pero como su marrilla está cuadrada con el doctor Ay, Lel Me muero de la pena Pero usted tiene que respetar, caray Por edad, dignidad y gobierno No, su Mercedes Y yo se lo dije con todo respeto Uy En todo caso Mire, lo que le quería decir es esto, maestro En cuanto desembolate unos centavos Pues puede contar con mi colaboración Señora Orisita Finesa de su parte y se le agradece Pero si eso mismo le dije yo Y lo que hizo fue empezar a burlarse Mira, hágame el favor Quédese tranquilita, ¿sí? Que lo que hay que pensar ahora es Cómo ayudar al maestro Sobre todo a pagar los servicios Y sobre todo los servicios El del teléfono Porque si no nos fregamos todos, caray ¿Se va? Sí, don Santiago Voy a cobrar el giro ¿Y la acompaño? Ay, no, mil gracias No se moleste No se moleste Bueno, Santiago Ya me voy Mil gracias por el ofrecimiento ¿Ayer? Por nada, Rosalvita Niña, ¿cómo así? ¿Cuál ofrecimiento? Ay, tan bello el viejito Fue que se ofreció Acompañarme a una diligencia Que tengo que hacer Tan bello, sí Cuidado Rosalvita ¿Y para dónde es que va? Usted no se imagina Las viejas o timios Me llegó un giro de allá de Pereira ¿Cómo así, Rosalvita? Sí Una plata que yo daba por perdida Resulta que hace algunos años Le presté una platica A la esposa de mi tío, ¿no? Y yo no sé por qué Ahora le dio por pagármela Ay, tan de buena que es usted, Rosalvita Ay, sí Ay, ahora voy a poder Devolverles a todos ustedes La plata que me mandaron A los Estados Unidos No, por mí no me preocupe, Rosalvita Pero eso sí le digo Una cosa que es muy importantísima de eso ¿Qué? Que es que usted no puede salir Al centro sola Porque eso es un peligro Porque si quiere yo le acompaño Que si usted va conmigo Yo soy una fija Déjeme decir, Rosalvita Bueno, Timio Muchas gracias Pero a usted no le importa Que yo vaya así como a Meluco No ¿Por qué? Ay, eso ¿Cómo era? Ya todo vanidoso Ahí caminando con Rosalvita Por todo el centro Ay, Eustinio Camine Es que en realidad Siempre me preocupa Andrés Patricio, ¿no? Y no es porque yo Me oponga, claro A que comparta Su humilde morada Como usted dice, maestro Honor que me hace el doctor Doña Garicita Y yo se lo manifestaba A él así un poquito Precisamente Sí Sino que Siempre por su edad, ¿no? Ya debía tener Un hogar organizado Cosa que Dejémonos de bobadas, maestro Pero todo hombre necesita No, no, no Correcto Yo opino lo mismo, señoricita Ah, ¿se fija? Ahora sí que sí Que sí, ¿no? Pero cuando Uno le toca el tema Entonces ahí mismo Escurre el bulto, ¿no? No, no, no Pero es que Señorita Elvia La situación Es distinta Porque A ver, ¿por qué? ¿Por qué? A ver, diga Ah, pues porque El doctor es doctor ¿Y cómo quiere Esa persona Que un doctor Con título y todo Ande en carrera? Buenas ¿A sus órdenes? ¿No han visto Un cático por ahí? Con su permiso Yo lo voy a buscar, ¿oye? A mí me pareció Haber visto Ese muchacho Por algún lado Yo también Debe ser vecino Mi chico, mi chico Mi chico, mi chico Buenas, caballero Buenas A la orden Eh, gracias Uy, fue el carrerón Que me hizo pegar El gato ese ¿El señor No lo ha visto Pasar por aquí? ¿Qué le parece que no? Bueno, tampoco Es que me haya fijado Porque estaba aquí Haciendo cuentas Ah, claro Oiga Eh, yo tengo Un sedonón El bravo ¿El señor Fuera tan gentil De venderme una cervecita? Claro, con mucho gusto Ah Y si el señor Gusta acompañarme Pues usted ya sabe Que con toda confianza A sus órdenes Me da pena La verdad es que No, 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 no Eso echése una No faltaba más Bueno, será por no Despreciarlo Y para abrir el apetito Ah, gracias Oiga Viéndolo bien mirado A mí me provoca Como quedarme A almorzar por aquí Hoy hay cola de res Sabrosa Uy, no me diga más Con este filo que yo tengo Salud Chin, chin Ay, no Me parece mentira Que esa plata Me haya caído Como del cielo Ahora ya no está bien Les voy a repartir A cada uno Del préstamo No, pues lo mío No se preocupe Rodolfita Yo lo que quiero Es devolverle la panada La plata a mi padrecito Que le debo, ¿no? Y dale a mi socio Para que paguen los servicios Ay, no Y también lo de doña Boricita Pero usted me tiene que Recibir lo del préstamo Tinio No, está culimba ¿Cómo? No, no Digo que yo Para que no se quede Sin cinco Ah Niño Se le cayó esto Este niño Se le cayó esto Seguro que era un raponero ¿Entiendes? No, seguro Pero hay que buscar El dueño de la plata Ay, pobrecita Esa persona Tiene que estar toda Afanada por ese billetico Ay, sí, pobre Pero mucha suerte Que se le haya caído La plata a mi padrecito Claro que no se vea Nadie por ahí No, pero es que Hay que buscar la autoridad ¿Cómo? ¿La autoridad? ¿Cómo se le ocurre? Después les van a achacar A ustedes el túndile, hermano Ay, sí, señor De veras Eso sí No, este es un golpe De suerte Que le cayó del cielo Usted lo vio primero Disfrútelo No, pero es que Yo creo que lo lógico Es que partamos Porque es que No, ¿cómo se le ocurre Abrir ese paquete Aquí en la calle? No lo haga, hermano Que es peligroso Sí, pero usted Por ejemplo Merece una propinita Algo Claro que si usted Me quiere dar una cosita Pues Yo se la acepto Con mucho gusto Rosalbita Hágame el favor Pero Pero lo que pasa Es que yo no tengo El suerte Si no me... No, no importa Yo con este poquito Me conformo Con esto está más que bien ¿Entiende? Muchas gracias Y tenga mucho cuidado De no ir a abrir El paquete Aquí en la calle Buena suerte Con permiso Que ahí viene mi bus Yo me voy Ay, no Esto es mucho milagro Rosalbita Un milagro del cielo Y de mi Dios Que es grande Cuando llegue Le voy a contar a mi amita Ay, ve que tan bueno Y el señor tan comprensivo Si, si ¿Ves? Y que es reízo Ah, no importa Pero tenemos que disimular Porque la gente va a creer Que es que nos robamos Esta plata Y esa es esta platica Si, al menos Es más de la que usted tenía Si Pero disimulemos 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 Doña Bertica Ay, parecita Amita Ay, venga Le contamos lo que nos pasó ¿Cierto? Ay, cabine ¿No te quita mi guamitico? Pues no sé, mija Pero parece muy contento Caminera, vamos a ver, mijito Con permiso, caballero No, espere, señor Un momentico Yo le pago Después arreglamos No, no, no Me da pena, hombre Pues no primero Ahí No, no, no. Y es harta para que sepa, socio. Socio. Permítame el tesoro, socio. Pero con cuidado, socio, porque con esto nos desbaramos. Socio, yo que creo que los que se disbararon fueron otros. Ay, no, no puede ser, Olé. Ay, la plata que me mandó. Les pegaron la tumbada del año, socio. Pero, ¿y eso cómo fue, Olé? Mijita, ¿cómo era el tipo? Era un tipo alto, moreno, con boso y con sombrero agachado. El mandril y su compinche. ¿Y yo qué pensé que Lucía fuera a pagar a todos y que me ibas a usar platica? Y ahora me quedó otra de cinco. Ay, mami. No debería que se destiñeron, Olé. Bueno, hermano, ¿a qué hora voy a ver la mosca del billete, hermano? Uy, tranquilo, hermano. Que todavía no se terminó la jornada. A las siete cerramos y allí se repartimos, hermano. Pero son las, hermano. No vaya a trabajar una Miguelito, ¿me entiende? Porque te digo, ya me conoces cuando yo me pongo escaboso, hermano. Uy, fresco, hermano. ¿Qué cuánto lo ha tumbado Miguelito? Ay, hermano, ¿qué le pasó, Galo? ¿Para dónde va tan deprisa, Galito? Ay, hermanito, suélteme. ¿Qué pasa, hermano? Un momento. Pero primero me muestra qué es lo que lleva por ahí, hermano. No, si el hombre lo que está es cargado. Uy. Está bien, hermanito. Quédese con la cartera, pero déjeme pisar, ¿sí, hermanito? Bueno, pero se pierde de rapidez. Gracias, hermano. Gracias, hermanito. Chao, ahí nos vemos. Chao, chao. Corre el galito, hermano. Oye, hermano, no le dije que esperáramos que algo se iba a caer. Esto debe estar lleno de billetes. ¿Eh? ¿Esto qué es, hermano? Hermanito. Hermanos puras monas. Y ratatías, hermano. Ojalá esté completa, porque si no, pueden pensar mal de mí. ¿Cien? ¿Doscientos? Eso es para que aprenda a tener cuidado, mamita. Y no le ponga atención a la primera persona que encuentra por ahí. Pero si no es que le haya puesto atención, sino que si apareció de pronto y no nos dejó de ser ni mú. Ay, ¿y ahora yo cómo voy a hacer para conseguir esa plata? Ay, no, 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 mamita. No, no se me ponga así, caray. Mire, vamos a hacer una cosita, ¿sí? Ahora llegamos y yo le hago a su aguita de manzanilla y usted se la toma y descansa un ratito para que se le pase la impresión. ¿Sí? ¿Está enfermita? Ay, después le cuento, ¿sí, don Santiago? Santiago, es que ahora no estoy para conversas. Es que ¿para qué le dejaron esto? ¿Y eso quién? Un muchacho. Gracias, don Santiago. ¿Esto qué es? ¡Ay! ¡La plata que me mandaron! No puedo ver llorar a una niña bonita. Los mandriles quedaron locos. Un amigo, el galo. Pero, ¿y esto qué viene siendo? Algún admirador. Pues parece que sí. ¡Ay! 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 Pastora, ahora sí estamos que ni con la cama damos como diría Tadarita. Y lo más peor del caso es que no se avizora a un cliente a la vista. ¡Estamos en la olla! No, claro, no, pero usted tranquila porque como su persona sí tienes el diario condumio asegurado entre estas vainas a costillas de este servidor. ¿Qué? Pero ni que la pastora fuera eléctrica. Tres bombillos y la infeliza estufa. ¡No, pero esta es una estafa! ¡Qué gentileza la doña Bertica! No me dejó ir sin el tintico matutino. ¿Problema, maestro? No, no, hombre. Los mismos de siempre. ¿Te queda su negocio? Muchas gracias. ¿Y entonces en qué se le podría servir? No, tranquilo. Simplemente, maestro, que venía a traerle este recibito. Muchas gracias. ¿Para qué se molestaste? No, 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 pero si no es molestia. Tranquilo, para servirle con muchísimo gusto. Hasta luego, caballerísimo. Que esté muy bien. Síguese y... Gracias. Gracias. Lo que faltaba, juepucha. Pero en cambio, uno se tiene que levantar todos los días a buscar el capote para torear ofidios. Juepucha. Y ni siquiera apareció un cliente. ¡Buenas! ¿En qué se le podría servir al caballero, síguese? ¿Es usted el propietario de este negocio, caballerísimo? Bueno, pues, más o menos se podría decir eso. Soy el presidente del grupo. El otro es mi socio, pero claro, es socio minorista. Le tupimos a todo lo de ingeniería, digamos, el ramo de la construcción y mecánica, automotriz y afineses. ¿Y aquí, de casualidad, arreglan bicicleticas de caballerísimo? ¿Cómo le parece que esa es nuestra especialidad? ¿Qué le pasa al... Belípedo? ¿A quién? ¿A la cicla? No, 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 ahí está nada, estimado maestro. Simplemente que cuando esté dañadita la bicicleta, entonces con mucho gusto vengo a traérsela. Ya sé dónde está.